Agradecerle a la rueda de distancia de mujeres de Bogotá, que fue la que se puso en contacto con nosotros a principio de año. Y bueno, cuando le planteamos esto de la tricicleta, de que había nenes que por tener movilidad reducida no podían hacer actividad física, lo hablamos con Nilda y con un par de mujeres más, nos juntamos un par de veces, así que muy agradecidos con ellos por este regalo que en realidad es para que lo usen los nenes con discapacidad y los nenes con movilidad reducida. Va a ser para uso exclusivo nada más que de esas personas, no que cualquiera agarra la bici y anda, porque la realidad es cuidarla entre todos. Bueno, para los chicos es muy importante, ¿no? Están todos re ansiosos por dar una vueltita. Sí es una actividad porque hay nenes que les hace muy bien hacer actividad y no es fácil tener una tricicleta en casa. Uno compra como una bici común, así que están todos re contentos y re ansiosos por andar en bici, están formando fila para usarla. Y la posibilidad de que llegan acá y ya la encuentran. Que ya la encuentran, porque la tenemos a Pau, que está escondida ahí, Pau es una mamá especial también, por eso también se planteó el hecho de que esté en la pista, que sabíamos que ella también la iba a cuidar muy bien a la bici. Bueno, Camilo, el hecho de que las instituciones se junten para bien común. Importantísimo, la verdad que nuestro trabajo con las mamis especiales no es nuevo, es diario y ya nos une a una cuestión casi de afecto, así que todas estas iniciativas que apoyar al deporte y sobre todo la inclusión y por supuesto con instituciones intermedias tan importantes como es el Rotary, son bienvenidas a la pista y al polideportivo. Así que agradecer y estar a disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias.